¡Azá para la chava! ¡Ahí estamos! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí el loco Randy! ¡Sí señor! ¡El famosísimo loco Randy de Tepito! ¡Vámonos a bailar toda la banda! ¡Oyela! ¡Toda la banda rubla, Zamiguina Millalco! ¡Azá para fiel a José Luis y Jorge! ¡Para Luis! ¡Para Miguel y el pequeño Axel! ¡La señorita Cometa! ¡La única que le ha aguantado al César! ¡Y sus pinufos! ¡Échale! ¡Échale César! ¡Y la señorita Cometa! ¡Échale Cometa! ¡Échale Cometa! ¡Azá para los legendarios de parte de Leti! ¡Sí señor! ¡La famosísima Leti Laura! ¡Azá para los hombres de negro! ¡Capu y el pescado! ¡Vámonos con los desconocidos a San Juan de Aragón! ¡Vámonos con los desconocidos a San Juan de Aragón! ¡Todo de Agrapa! ¡Fri! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Azá para mí con Cristian de la Colonia Progreso Nacional! ¡Despacito manito! ¡Azá para la organización Chimbombines! ¡Amenazan con el 2014 de Sonido Conor! ¡Chimbombines! ¡Para la organización Orcudeca! ¡Echale Cometa! ¡Escúchala! ¡Toda la banda de Yendo Negro! ¡Échale Cometa! ¡Ahí no va! ¡No pare la rumba por Dios rumbero! ¡Qué teta, qué rica rumba! ¡Azá para Carmen rumba en México! ¡Toda la banda de Isacalco! ¡Escúchala! ¡Cangrejo, cangrejo, cangrejo! ¡Toca la tumba! ¡No pare la rumba por Dios rumbero! ¡Que llore ese piano! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Azá para mi ejado! ¡Esa noche con Sonido Conor! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Esa noche! ¡Súbele! ¡Ahí no va! ¡Esa noche! ¡Esa noche con Riqui Nogana! ¡Rumba! ¡No pare la rumba por Dios rumbero! Ya llegó Karim El chamaco maravilla Ya cobró su apuesta Ese pinche pelo valía la mitad, güey Malditos quienes solitarios, ex San Paulito del Monte ¡Rumba! ¡Rumba! Palmedina y sus bárbaros ¡Qué bárbaros! ¡Qué, qué, qué bárbaros! Chenecuil, pantalla ¡Súbele para la! ¡Súbele pareja! ¡Escúchala! Otro cachito de piano de la rumba en la bodega Ya llegaron los más viajados en internet Publicidades Barrios de Israhuaca Ya llegó el IS Desde San Andrés Cholula Ya llegó el famosísimo Jaibo y sus nueve legendarios ¡Oh my God! ¿A poco sí? No, no te saludo porque luego cae la broma Saludos para la famosísima güera Ya te extrañaba, güera Ahí está Maracardos y el pato con Ría Pequeños es ladranzos ¡Vamosísimo, güera! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! Para Alicia y el Canchilla Hace la aventura Para la rumba, por Dios ¡Ahí está para largo Mandil! ¿Ya se la va a querer rom台? ¡Ya no es el famosísimo Largo! ¡Ahora es Largo Mandil! Para la rumba, bailar, ara ballita Bailar, a la rumba Para la rumba ¿Qué le voy a decir a tus admiradoras, Largo? Que ya rip Vamos a bailar, último cachito, venga ¿Qué les digo, Largo? Murió por la patria Para todas las bandas de San Sebastián De la Guadalupe de Pequillac Hace pa' allá, mijo Te vaya a caer en la bronca, mijo Hace pa' la mercada, vieja Y los padrote Ahora La nueva generación El famosísimo loco Randy ¡Échales ahora! Ustedes me indican aquí ahora, hey No pares la rumba, por Dios Rumbero, rumbero, rica que rumba ¡Ay, qué bueno, qué bueno, suena Cangrejón! ¡Ya se va la rumba! ¡Ya se va la rumba! ¡Ya se va la rumba! ¡Baila, baila mi rumba! No pares la rumba, por Dios No pares la rumba, por Dios